Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Pumas y Toluca tienen juego amistoso. Para no perder ritmo y constancia pese al palón de la fecha FIFA de octubre, Pumas y Toluca se enfrentarán en un partido amistoso, fuera de toda presión y con el objetivo de mantener su ascenso, ya que ambos planteles han mostrado grandes avances en las últimas fechas de la apertura 2023. Pumas tuvo que recurrir al Toluca de último minuto, pues los felinos habían pactado un amistoso en San José, California, en contra del Comunicaciones FC de Guatemala. Pero el encuentro se pospuso para celebrarse en 2024, mientras el cuadro universitario de Mohamed se inclinó por buscar a los Diablos como nuevo rival para cubrir el amistoso de fecha FIFA. Esta mañana, desde sus cuentas de X, ambos planteles reportaron sus entrenamientos de cara al amistoso que se jugará en Metepec. Los Diablos Rojos entrenaron al viernes a las 10 horas en las instalaciones de Metepec, alistando el encuentro con Pumas que se efectuará este sábado y servirá como preparación. El choque con Pumas está programado para las 10.30 horas y se disputarán 4 tiempos de 30 minutos cada uno. Por otro lado, Sosa, directivo de Querétaro, recibe tremendo castigo tras bronca con Volpi. Luego del altercado que tuvo con Tiago Volpi tras el Toluca y Querétaro, el ramo Sosa se hizo acreedor de una fuerte sanción por parte de la Comisión Disciplinaria. Sosa será suspendido por un mes, sanción que empezará a correr una vez que se notifique la resolución. Además, será acreedor de una multa económica. La Comisión Disciplinaria, por medio de un comunicado, informó que Ángel Sosa, durante el mes de suspensión, no podría ejercer en su puesto de directivo al señor Ángel Raúl Sosa Hernández, directivo del Club Gallos Blancos de Querétaro, una suspensión de un mes en todos sus derechos y funciones como directivo por cumplir a partir de que se notifique la resolución, aunado a una multa económica. Pero ¿Cómo ocurrieron los hechos? Toluca derrotaba 3 a 1 al Querétaro en la jornada 12, y tras el sebatazo final, el directivo de los Gallos se fue con todo a encarar a Tiago Volpi, arquero de los Diablos Rojos. El portero brasileño estaba fuera de sí, y tuvo que ser un compañero suyo quien evitara que la situación llegara a mayores consecuencias. Ya más calmado, Volpi relató la situación, y aseguró que el Rambo había ido a provocarlo por medio de insultos. Ya por último, los convocados de los Diablos para la fecha FIFA de octubre. Esta semana dio inicio la fecha FIFA de octubre, llegó a la pausa del fútbol de clubes, y el momento en el que los jugadores disputan partidos internacionales en sus respectivas elecciones. Toluca tiene a 3 convocados en esta ocasión, se trata de Maximiliano Araujo, Marcel Ruiz y Mauricio Isaias. Araujo fue convocado por parte de Uruguay para jugar las eliminatorias rumbo al Mundial del 2026, en su reciente encuentro contra Colombia. Si bien Maxi entró de cambio a los 72 minutos, el tiempo que jugó fue suficiente para tener impacto en el juego. En el minuto 90, cuando iban perdiendo por un gol, recibió una dura entrada de Camilo Vargas dentro del área, provocando el penal que anotaría Darwin Núñez para poner el 2-2 definitivo. El próximo partido de los charruas será el martes contra Brasil. Marcel Ruiz forma parte de los convocados del Jimmy Lozano para los dos enfrentamientos que disputará el tri. Este sábado contra Ghana y el próximo martes contra Alemania al respecto de esta convocatoria, el mexicano comentó en conferencia que había trabajado mucho para que se lograra. Y se mostró feliz porque afortunadamente en esta ocasión se le dio la oportunidad. Mauricio Isaias fue llamado por Ricardo Cadena a la selección mexicana Sub-23 para los partidos de preparación que jugarán de cara a los Juegos Panamericanos. El pasado miércoles, Isaias fue titular en la derrota 2-1 contra Estados Unidos. Este sábado enfrentará a Japón. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.